De 50 comerciantes del tradicional barrio La Macarena participaron del festival Macarenazo, evento que lleva a su quinta versión y que se ha convertido en un espacio de emprendimiento para quienes tienen su negocio o viven en ese sector de la ciudad. Muestras económicas internacionales como nacionales, además de emprendimientos de bisutería, ropa y artesanías, hicieron parte de la muestra comercial. Lo que nació como un encuentro entre vecinos del sector se ha transformado en una vitrina empresarial. La mayoría de los negocios de este barrio se componen de restaurantes, entonces todo el mundo saca su tenderete, vende más barato que dentro del restaurante. En el caso nuestro, nosotros tenemos un mercado en las torres del parque. Es una oportunidad que le dan a los negocios caseros como el mío, como un business, y poder exponerlo. Bogotanos y turistas disfrutaron de la oferta gastronómica y de emprendimiento. Me parece genial también para ellos que uno a veces no conoce toda la variedad que hay acá en la Macarena, hay desde comida hasta zapatos, hay de todo. Me parece muy interesante y muy importante, yo soy chef de cocina y tengo la posibilidad de aquí poder encontrar diversas culturas y poder mostrarles a mis hijas también un poco, sin necesidad de salir del país. Aproveché para experimentar cosas nuevas y también comí cosas que ya conocía y que me gustan, también compré arete. Con estas ferias no solo se busca impulsar el comercio que hay en este sector, sino también dar a conocer este tradicional barrio de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!